¡Suscríbete al canal! Venía con un monólogo pensado acerca de los diferentes temas que se tocan en un ascensor con los vecinos, pero lo voy a dejar para otro momento, porque en el día de hoy se cumplen seis años de la desaparición de Julio López. Primer desaparecido durante la democracia, recordando una persona oriunda de La Plata, estuvo detenido en la comisaría número 5 en el 76, cuando el señor Echescolás era el jefe de investigaciones de La Bonaerense, y el 18 de septiembre del año 2006 se realiza el juicio donde le dan a Echescolás la cadena perpetua, obviamente por las desapariciones, donde Julio López participa como único testigo querellante de dicho juicio. Pasado eso, la desaparición en democracia de Julio López. ¿Dónde está? Es lo que todos nos preguntamos ya hace seis años, no hay respuesta alguna. Algunos dicen, digamos, lo que se comenta o rumorea es que pudo haber sido secuestrado por personas allegadas justamente al imputado por juicios o por diferentes declaraciones futuras para que claramente pase lo que está pasando, ¿no? Que no, que la gente tenga miedo de no poder ir a decir las cosas, que no pueda dar testimonio de lo que ha pasado. Así que me parecía correcto homenajear y, mejor dicho, no olvidar esto que ha pasado en democracia aquí en nuestro país, en la República Argentina. Así que a no olvidar a seis años de la desaparición de Julio López. Amigos, bienvenidos a Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. Implicados en la Tarde. ¡Felicidad! Gracias, Vicky Gortari. Y tengo un pantalón elastizado color Shalmer. ¡Mamita querida! De Araceli Viñoli. Y a mí también. Y una camisita, no es una camisita, es una especie de remerita de gasa, medio transparentona. Con un poco de fluo, un poco de malfrín. De gasa. De nada. Bueno, yo le voy a agradecer, como siempre, a Cara Cruz por estos... ¡Hails! 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 Muy simpaticones. Y también esta remerita que tiene un bolsillito acá para poder guardar... Las monedas que te sobran del vuelto. A la sube también. A la sube también. Vos no tenés sube, vos tenés monedero. Yo tengo monedero, pero no le he dado ya bastante que saben... Ya está, sí, ya está. Ya saben dónde trabajar. Exacto, sí. El otro día me dijeron, sabemos dónde trabajar. ¡Opa! ¡Opa! Mucha información, amigos. Tenemos para el Día de la Fecha. Nos va a estar visitando el señor Teodoro Vandelbelde. Hace mucho que no venía. Es verdad. No, hace mucho. Por ahí pasa una semana, pero a mí me parece como una caridad. Me volvió un montón. Tenemos un nuevo parte médico. Washington está mucho mejor. Está nuevamente... En terapia intermedia ahora. Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos hablando con Linda, Katy, conmigo. ¿Con vos? Ah, no, Migo. Migo. Sí. Así que bueno, nada. Washington, te extrañamos mucho. Esperamos que puedas volver pronto. Que te recuperes bien. Fue una sobredosis de aplicaciones, ¿sabías? Ánimo. Así parece. La dosis de aplicaciones, porque él tenía el escarabajo ese colgando, de donde descargaba aplicaciones. El talismán. Sí. Y se descargó tantas aplicaciones que, guau, terapia intensiva. Ahora está un poco mejor. A mí lo que más me mata es que no viene más Linda, Katy. Sí, Washington. Hoy tenemos noticias internacionales, pero de deportes. Así es, sí, un partido, después te lo vamos a estar haciendo un partido que ha terminado cualquier otro. Y vamos a revivir los premios que entregamos ayer. Sí. Sí, también vamos a estar reviviendo lo que pasó ayer a la noche en Showmatch. Que me dijeron que fue, yo no lo vi. Tremendo lo que ha pasado. Que me dijeron que fue increíble lo de la Juataz. No sé si imponente o imponente. Pero bueno, después lo vamos a estar viendo. Imponente. Imponente. Bueno, vamos al tema del día. Pero es imponente. La selección viaja a Brasil. El plantel, integrado por 19 jugadores del torneo local, realizó una práctica esta mañana en Ezeiza y a las 18 partió hacia Goiana, donde el miércoles se enfrentará a Brasil en el partido de ida por el Superclásico de las Américas. En Brasil se sumarán los cuatro jugadores que militan en el fútbol del país vecino, con quienes se completará el equipo. Si fue intencionado o no la mano, Caruso lo va a buscar a pintar. Caruso lo va a buscar a Pitana por la falla. Bueno, Caruso consiente, no tiene que... Está cansado. Estana dijo recién que estaba fijado. Lo que deberá plantearse Caruso Lombardi es la forma en que fue un grande como San Lorenzo. San Lorenzo hoy jugó de una manera muy pobre. Se pudo llevar un empate, cierto. ¿Cómo está Caruso, Marcelo? Si se equivocó, no Pitana en el penal. Compañeros, abajo. Bueno, a ver, estoy con el goleador. Bueno, Ignacio... Bien, mañana recuerden que vamos a tener un debate entre dos jóvenes, hoy son dos mujeres, por el PRO viene Estefanía Casero, y por la cámpora Luciana Frasco Zúquer, así que mañana va a haber debate en 678. Debatir es un buen ejercicio. El PRO está dispuesto a dar el debate. Si hay algo que tengo ganas y adrenalina es salir a debatir, ya. Tenemos voluntad de dialogar. La manera de saldar esta diferencia es el diálogo, es el debate político. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate sobre los temas que nos competen a todos. Me parece que hay que sentarse un poco a dialogar. Creo que ese es el camino, el del diálogo, el del trabajo en equipo. Está con nosotros para compartir el programa Lucía Frasco Zúqueros. Lucía, como te da bienvenida. Lucía Rosera, del Colegio María Macosta, es militante de la Cámpora y de la Federación de Estudiantes Secundarios. Estaba invitada junto a una joven militante del PRO también a debatir aquí en el programa sobre el voto a los 16 años. Pero, bueno, esta chica no quiso venir, se excusó por problemas personales. Comienza hoy el Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente. Es un encuentro que promueve lo mejor del teatro independiente, pero independiente con todas las letras. Estamos hablando de algunos elencos que llegan. Tal es el caso de un encuentro emblemático, de un grupo de teatro emblemático, que es el Laboratorio de Experimentación en el cual participa Ana Correa. Estoy hablando de Yuyash Kani, desde Perú. Llega para presentarse quizás como uno de los platos fuertes de este encuentro que comienza hoy a la tardecita en Andamio 90. Y otros que llegan desde Colombia, desde Brasil, desde Chile, desde Perú, de Uruguay. Bueno, distintos países que vienen para mostrar justamente qué es lo que está pasando en materia de teatro independiente. Bueno. Caruso está enojado. Está enojado. Sí, está enojado. Pero se recorrió toda la cancha con los camarógrafos atrás, los tipos parándolo. Lo que pasa es que lo que tiene Caruso es... Sangre... Sí, bueno. Es claro, exacto. Es como, ¿no? Vende humo. ¿No lo banca, Pablito? A... No lo banca, a mí, pero... Es hincha de San Lorenzo, Pablito. Es hincha de San Lorenzo. Es hincha de San Lorenzo. Sí, yo. Pero no lo banca. También. Sí, bueno. Igualmente fue media polémica, pero tampoco para reaccionar de esa manera. Parece que no... Calmate. Tómate un té, Caruso. Tómate un té. Sí. Tranquilizate un poquito. Sí. El debate en la televisión argentina. Ay, sí. Es muy interesante. A ver. ¿Qué es interesante? Cuénteme. 6, 7, 8. Sí. Digamos que que vaya alguien del PRO a debatir a 6, 7, 8... Es ir a que te linchen, más o menos, ¿no? Sí, sí. O sea, a 6, 7, 8 le falta agarrar e insultar así a viva voz. Es lo único que le falta. Sí. Sí. No solo 6, 7, 8. El informe que veíamos es mi libro de Domar, que es lo mismo. A mí me parece que el debate en la TV o el debate en cualquier ámbito es buenísimo. Sí. Y habría que propiciarlo. Habría que propiciarlo de la manera más correcta, ¿no? Correcta, sí, sí. O pareja para todos, ¿no? Sí. Que todos se puedan sentir con la libertad de hablar en la televisión sin sentirse presionados por el ámbito justamente en el que están, ¿no? A mí personalmente los debates en televisión, sobre todo en este último tiempo que se está debatiendo mucho sobre los diferentes partidos políticos, a mí lo que me pasa un poco es que no siento que haya un debate real. No. Que haya un debate que cada uno exponga a su manera un pensamiento, una ideología o una manera de trabajar ante cierta problemática de nuestro país. Lo que yo siento es que vamos nosotros dos, debatimos, los dos estamos en veredas diferentes, enfrentados y yo voy a intentar hundirte a vos, tirarte mierda a vos y vos vas a intentar hundirme a mí y manchar mi imagen. Sí. No, ver de qué manera, en conjunto, más allá de que seamos opuestos, de qué manera resolver ciertas temáticas y no terminar poniendo palos en la rueda al otro. Lo que pasa es que creo que hoy por hoy la política en Argentina es eso que vos decís. La división, ahí sí, es la división. Es la división, es agarrar y tirar abajo al otro y no tratar de crear todos juntos para el mismo lado. Amigos, bueno, después enhorabuena al Festival de Teatro Independiente. Sí, sí. Apoyamos esa moción, buenísimo que se esté realizando aquí en nuestro país. Vamos a la pausa, amigos, y ya volvemos con más implicados en la tarde. En el próximo bloque vamos a estar reviviendo el sorteo de Loain para Corrientes que estuvimos hablando ayer. Me viene Teodoro Vanderbilt, tenemos noticias internacionales, vamos a estar viendo lo de Tinelli. Bueno, nos queda un montón de programas todavía. Pausa, amigos, ya volvemos.